¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Cuadratin. Les saluda Óscar García. En este momento nos encontramos en la calle Violetas, esquina con Belisario Domínguez, en donde esta mañana vecinos reportaron el hallazgo de una granada, la cual se encuentra sobre la banqueta. Ya elementos de la policía estatal acordonan el lugar. Observamos cómo ya se encuentra acordonado en estos momentos este sitio. Después del reporte, se encontraba una granada en este lugar. Vamos a hacer un acercamiento para que usted observe la granada que fue reportada a las corporaciones policíacas que de inmediato se dieron cita en el lugar para acordonar el área. Les repetimos, esto es en la calle Violetas, esquina con Belisario Domínguez. Aquí vemos exactamente donde nos encontramos, a unos metros de la esquina de la calle Belisario Domínguez. Ya se encuentran haciendo las maniobras para después de algunos momentos retirar esta granada que fue localizada exactamente enfrente de donde se encuentra un lavaautos. Por eso vemos aquí algunas plantas que se encuentran al exterior de este negocio y de este pequeño vivero que tienen acá. Así la situación de este hallazgo que hicieron vecinos hace algunos minutos, hace algunos momentos fue reportado a las autoridades policíacas que se dieron lugar para acordonar el área. Ya se encuentra acordonado este lugar para que se realicen los trabajos para poder remover el artefacto. Ahí vemos esta granada que se encuentra exactamente sobre la banqueta al lado de dos árboles. Como les mencionamos, esta granada fue encontrada frente a un negocio de lavaautos, un pequeño vivero que tienen en este lugar. Así es la situación. el reporte de esta granada que fue localizado sobre la banqueta en la calle Violetas, esquina con Belisario Domínguez. en la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. No sabemos exactamente, no nos tenemos el reporte, si se trata de qué tipo de granada. Al parecer es una granada de gas la que se encuentra en este lugar. por eso el acordonamiento que existe en estos momentos por parte de los elementos policíacos. tratando de que ninguna persona se acerque al lugar, acordonaron el lugar para evitar cualquier accidente que se pueda presentar. Realizaron el acordonamiento de este sitio, de este lugar que, como les comentamos, se encuentra enfrente de un negocio de plantas. Por eso ve usted que se encuentran afuera estas plantas. Nos encontramos al lado de un lavaautos y un pequeño vivero. Así es la situación en estos momentos con el hallazgo de una granada. Al parecer una granada de gas la que fue localizada en este lugar. Al parecer una granada de gas la que fue localizada en este lugar. Si usted nos acaba de sintonizar a través de Cuadratín Coaxaca. Le comentamos que es esta bolita negra que se encuentra entre dos árboles. Es esta granada que fue reportada a los elementos policíacos y que se encuentra entre estos dos árboles. Por ello ya se encuentra acordonado el lugar. Así es la situación en estos momentos con el hallazgo de esta granada en la calle Violetas. Es la esquina con Belisario Domínguez en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca. Reportamos cómo está la situación en estos momentos. Para que usted ubique el lugar. En este lugar nos encontramos en la calle Violetas. Aquí vemos que está a unos metros la calle de Belisario Domínguez. En este lugar fue encontrada esta granada. A unos metros se encuentran en las oficinas de una agencia de noticias. Esta bolita negra que usted ve en la pantalla es la granada que fue localizada en este lugar. Por ello se encuentra acordonado para evitar cualquier incidente de las personas que iban pasando decidieron acordonar el área. Como les mencionamos se encuentra entre dos árbolitos. Nos encontramos afuera de un vivero al lado de un lava autos. La circulación, el tránsito de los vehículos en la calle Violetas. La circulación, el tránsito de los vehículos en la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es Oscar García. Seguimos informando para Cuadratin, Oaxaca. El tránsito de los vehículos en la calle Vero de Belisario Domínguez. Las leyes de los vehículos en el lugar de la ciudad de Oaxaca. Lo que se encuentra en la calle de Belisario Domínguez. La circulación es el tránsito de los vehículos en la calle. Gracias.